Acabamos de llegar a un pueblo marinero, pesquero, precioso, pasando a vender. No me acuerdo cómo se llama, pero lo diré en la próxima conexión. Stonehenhaven. Stonehenhaven. El cagón. Stonehenhaven. Hemos encontrado una habitación que era la última que quedaba. Hemos tenido mucha suerte en encontrarla. Daros un vistazo a la habitación, por favor. ¿Vamos? La cama, por favor. La cama. La embecedora del año 33. Graba la embecedora del año 33. Muy bien. Y ahora estamos esperando hacer cola en el Butterclaw. A ver si el Armour One termina y podemos entrar a los demás. Y ahora cuando todos terminemos nos vamos a dar una vuelta por el pueblo. Cortamos. Vamos a pedir hasta mañana, que es yesterday. No, no, yesterday, yesterday fue ayer. Mañana es tomorrow, tomorrow, tomorrow nos vamos a San Andrius, golf. Me tendré que cambiar un poco de ropa, porque claro, en esta peste en San Andrius no soy yo. No te desencontré ya. Bueno, pues nada. Un saludo y la desconexión. Hasta mañana. Adiós. Venga, corta. Vamos en las noticias de Cádiz. Con el chiquito de la calzada y sus cargas. Te presento el chiquito de la calzada. Hola, ¿dónde caminan? Un, tres. Bueno, es que es muy bien. Ahora vamos a desayunar nuevamente el bacon. Con el chiquito de la calzada y nos vamos a ir para San Andrius. En San Andrius ya me voy a poner un poco más fina y voy a hablar muy, muy bien. Jate, jate, jate. Porque allí ya se va a jugar al golf y vamos a hacer varias cosas de élite. ¡Venga! 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 Por otra vez, le hace falta. Ya, ya. Ya. Dos y tres. ¿Ya? Hacemos una conexión rápida para decir que estamos en Dandy, que se escribe Dundet... Dundet y se escribe y se dice Dundi porque la S dice I. ¿Eh? Estamos intentando salir, ¿vale? Porque ya se ha equivocado cuatro veces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora cuando salgamos de aquí e intentemos ir a San Andrius Golf, haremos otra conexión. Esta ha sido rápida para sobreindicar eso. Ok, bye. Bye. Y te haré ya. Hola, hacemos una conexión rápida para... Para decir que llevamos todo el tiempo diciendo vamos para Per, vamos para Per, vamos para Per. Y lo que no sabes es que es Per, Per. Que la S dice I. Vamos a llegar en nueve... en doce kilómetros y haremos la conexión definitiva. Good, good bye. ¿Qué te ha dicho? Corta, corta. Cuando quiera. Hemos parado en una gasolinera para repostar. Antes, after, et, et, baguette, baguette, en francés baguette china, para tomarnos un típico Slavis con unos cafés, unas cervezas, unas baguetinas, nos hemos comido y un rosquito de postre. Los rosquitos están. Los rosquitos están. Para comerte quince. ¡Uy, la babi! Vamos. Ahora ya cuando lleguemos a San Andrés, voy a hacer un callejeros, viajeros en San Andrés. Pero todavía no hemos llegado. Uy, un limpito. Así que corten, por favor. Ya le han pichado para el Madrid, que se va un ro, un aldo más. Todos se llaman igual. Y es el mejor de Orotier del balón. Aún así, la Champions la perdió. Y ahora tiene el rencor, jamás lo asumió. Y tiene, joder, a esos culés, al flor le da igual. Si un dineral le hay que pagar, se van a arruinar. Son casi cien millones que ha pagado. En el fútbol hay que estar fatal. Hay crisis mundial, pero este chaval es la prioridad. Estamos fatal, el mejor. Estamos en la estación de servicio de Neck Newburg. Es un pueblecito que nos acerca a San Andrés. Toda la historia no, por favor. Esto es una estación de servicio muy bonita. Muy qué, este bien. Muy bonita, unos pastelitos bellísimos. Y una estación de servicio muy entrañable, muy acogedora, muy familiar. Algo diferente de lo que estamos habituados. Vámonos que me llena el pastelito con la mano. Porque era un tanque y ha rebosado. Venga. Mira, man, me puse un guante. Porque si me pongo un guante, ¿sabes lo que significa guante? Buscar wine. Guante, di conmigo, wine. Buscar. ¿Tú te cuentes la historia del guante, corta? No, tú no has visto el guante. Guante es Necy. Busco a Necy. Guante es Necy. ¿No has visto los carteles? Pues eso, bueno, seguimos el camino, ¿vale? Hacemos una conexión. ¿Conocéis dónde está la cuna del gol? ¿Conocéis cuál fue la primera catedral, la primera universidad de Escocia? Todo eso y más está en San Andrius. Hoy en Callejeros, Viajeros en San Andrius. Y ya está en San Andrius. Una, dos y tres. Hola, hello. Hacemos una nueva conexión para explicar y enseñar todo el recorrido del campo de golf donde se celebra el Open... de golf de 2010, este año. De Reino Unido, a la derecha, por favor, cámara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!